Hola amigos, bienvenidos sean todos, yo soy Rafaqueque 2013, aquí estoy de nuevo con todos ustedes, el día de hoy les voy a hablar de la forma descarada en que algunas instituciones, como el gobierno y diferentes entidades privadas, violan nuestra privacidad y nos distingan obsesivamente, obteniendo valiosa información sobre nosotros y sobre nuestras vidas, para mantener el control sobre la población y lucrarse de esto, todo lo cual se hace a través de internet. En un capitulo anterior les hablé sobre como las paginas web proceden software para saber lo que hacemos en ellas, pero hoy les voy a hablar sobre un software de espionaje, o lo que en un ambiente informativo se llama un troyano, el cual no solamente existe, sino que no es hecho por hackes anónimos, gente que se está ocultando de las autoridades y de la comunidad en general, no para nada. El software está hecho por una empresa legal, completamente legal, además el software es legal y se vende descaradamente en internet. Estoy hablando del software FinFisher, vamos a ver un poco más sobre este software. Para empezar vamos a ir a la pagina de FinFisher, vamos a buscar un poco más de información en internet. Aquí encontramos bastante información en Wikipedia, pues lo que ya les dije, no, pues acá hay bastante, si quieren revísenla, pero lo que vamos a hacer, vamos a ver la pagina de FinFisher, acá está. Bueno, miremos parte de la presentación de la pagina. FinFisher, IT Intrusión, Governmental IT Intrusión and Remote Monitoring Solución. Lo cual quiere decir, 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 finFisher, intrusión de tecnologías informáticas, soluciones de monitoreo remoto e intrusión tecnológica de información gubernamental. bueno vamos a entrar a la pagina con ese titulo ya sabemos de que se trata nos dice todo bueno en la entrada podemos ver lo que nos dice nos dicen que las soluciones de finfisher bueno voy a leerlo primero en ingles y luego en español lo cual quiere decir las soluciones de finfisher ayudar a la fuerza de la ley de gobierno y las agencias de inteligencia a identificar localizar y condenar criminales con productos innovadores hechos por taylor y servicios finfisher cierra el espacio en los métodos de investigación tradicional no se la verdad que quiera decir eso pero pues ya nos hicimos una idea ya sabemos de que trata esto bastante tétrico no que una compañía pueda vender así descaradamente nuestra privacidad y nuestros datos veamos un poco mas sobre los productos y bueno productos y servicios intrusion tools lo cual quiere decir herramientas de intrusión innovadoras ciberherramientas para localizar los aparatos sospechosos de los sospechosos y extraer valiosa inteligencia datos y como password o sea contraseñas archivos y información sobre dispositivos que tal eso lo cual quiere decir que pueden encontrar nuestros dispositivos y extraer datos importantes que consideran ellos datos importantes no se que puedan considerar como datos importantes a quien puedan considerar como sospechosos o en que momento una persona deja de ser alguien útil y se convierte en alguien sospechoso monitoreo remoto y no se que quiere decir deployment solutions soluciones no se que que son fáciles de usar y que ayudan a los gobiernos a los clientes del gobierno a seguir sospechosos y monitorear sus actividades online y offline o sea que pueden o sea estas personas venden programas que sirven para seguirnos para seguir personas y para monitorear las actividades cuando estan conectados internet y cuando estan desconectados de internet y para realizar otros equipamientos especificos aunque esta parte ya no es muy especifica y bueno esta parte de aca lo que dice es que pues le dan soporte y entrenamiento sobre como manejar los software que van a utilizar bueno no es mucho mas lo que hay aca en la pagina bueno aca dicen de una forma como bonita que es lo que hace la compañia dicen que finfisher es un programa dinamico no se que en el campo de la investigación desarrollo y la intrusión y la intrusión de las tecnologias de la información y bueno aca lo que hablan mas de la calidad del este y la 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 bueno pero vamos a ver otra cosa vamos a ir a youtube y en youtube y en youtube vamos a buscar sobre finfisher bueno aca hay un video bueno tienen varios videos promocionales sobre como funcionan sus programas sus herramientas de intrusión y hay varias noticias sobre esto hay una muy interesante que 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 hay un programa de intrusión en empresas de mexico pero bueno de nuevo vamos a hablar de eso vamos a ver este video es un video promocional de finfisher bueno el blanco esta utilizando un un blanco deber para comunicarse el banco recibe un mensaje falso de find spine mobile que le dice que tiene que hacer una actualizacion y el acepta la actualizacion ahora el su sistema esta infectado con el software find spine ahora el cuartel general tiene acceso directo a todas sus actividades el blanco esta conectado a su red privada de wifi el cuartel general utiliza find fly web para infectar los sitios que el normalmente esta utilizando con el blanco excede a estos sitios se le instala se le instala el find spine el find spine osea que ha infectado con el software aqui en este ejemplo el blanco esta haciendo una conversacion de skype y en el cartel general pueden ver al sujeto porque tiene acceso total al sistema del blanco y en el cartel general se va a poder tener acceso a tu camara web a tu microfono a lo que miras bueno aqui el blanco copia archivo un 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 cantante un información foresta, aca pues finfisher tiene presencia en Australia, Austria mejor dicho en un montón de países, en mexico en mexico pasó otra cosa que según una investigación mundial, finfisher fue adquirido por la procuraduría general de mexico en el mandato del presidente felipe carderón, bueno si quieren mas información pueden visitar los videos o pueden leer mas en internet, aca hay, aca estan los nombres de los articulos en los que hablan sobre esto y bueno pues sin mas como una opinion final es terrible que nuestra privacidad y nuestra intimidad sean violadas de esta forma y en mi opinion esto es el primer paso para el fin de la libertad individual y colectiva de los ciudadanos, porque ahora vamos a ser mucho mas faciles de manejar y controlar y ellos van a saber cuales son nuestras debilidades, van a saber que enfermedades tenemos, van a saber que nos gusta, van a saber que hacemos a diario, cuales son nuestras rutinas, cual es nuestro ritmo de vida, van a saber absolutamente todo sobre nosotros y eso es algo muy, muy, muy peligroso, bueno sin mas recuerden, soy Rafa GQ 2013, aunque mi canal no sea precisamente de conspiraciones ni de politica ni nada de eso, sino que trata de temas tecnologicos, pues suscribanse porque también tengo muchas otras cosas interesantes y compartan este video con sus amigos, compartanlo en sus paginas, compartanlo con su familia, muestrenselo a sus amigos y les deseo un fin de semana, un fin de semana no perdon, les deseo que tengan un buen dia, que la pasen bien, que se diviertan mucho y gracias por tu atencion ¡Gracias!